Es el Mesa Atraga, pero en tu rojo sesio DJ Tao, Mesa Atraga, que to' los culos muevan pa' atrás Sonando de la costa al bajo mundo y en los country cotizados como el crack Dice, ey, llegaron los tiburón, cuidado to' los pesca Y to' con la Mesa en el Mercedes andamo' dando un paseíto Mientras la mami lo llueve, vacilo con mi angelito que me cuida A ver que sueno criminal como un delito Yo sí que le meto duro, pero sin explicaciones Cuando no como ese culo, ¿por qué estoy haciendo money? Facturando en el trapeo, pego discos y canciones Pero sin paranduleo, me respetan todas las cones En otro lado del río, en Uruguay, tengo bandidos que pelean como Tyson Por lo de ellos y por los míos, pa' la mami castigo, ninguno es testigo Le pego de chuto ahora y en la ruina no me olvida Mi blanqueta una loba y yo propio como quirova Vacilo en la moto de agua y mi combate no se ahoga De menor en mi CG dándole clase y no es de yoga Me encontré con Lucifer después de doble y tarde clona Pero ahora tamo acá, metiendo la vapor max Nunca Jordan Air Max, nadie me cobra el tax Pago un comatercar, la rueda de mi car Dame vuelta que ese culo cuando lo pongo a twerkear Dice, ey, yo soy el Mesa Trap del Soli Me hice solo sin miedo y sin money Dinero y respeto pesan como el gordo Tony Caminando derecho a ser estar, llegaron el tiburón Cuidado, todos los pescaditos con la Merza en el Mercedes Andamos dando un paseíto, mientras la mami lo llueva Así loco, mi angelito que me cuida Ahora que suena un criminal como un delito Y llegaron el tiburón Cuidado, todos los pescaditos con la Merza en el Mercedes Andamos dando un paseíto, mientras la mami lo llueva Así loco, mi angelito que me cuida Ahora que suena un criminal como un delito Y no hace el auto, es el piloto, mi caño es un alboroto Hablan mucho pero a más de dos gambas, huelan muy poco Yo pisteo en el Atra, en el Foku, en el Ciroco Yo nací desconectado el cráneo sin tomar el coco, dice Yo soy el Mesa Trap del Soli Me hice solo sin miedo y sin money Dinero y respeto pesan como el gordo Tony Caminando derecho a ser estar, like Kobe Llegaron, llegaron los tiburón Cuidado, que le meto duro, que le meto duro pa' atrás Pa' atrás, tiburón cuidado, que le meto duro, que le meto duro Que los culos muevan pa' atrás